Hola de nuevo, yo soy Alberto Chávez, vamos a la parte 6, esperaría yo, si no la penúltima, la antepenúltima, esperemos que realmente sea la penúltima de las partes de este tutorial, de cómo modelar un automóvil en Blender. El día de hoy vamos a finalizar la parte de atrás del vehículo y vamos a modelar la parte de las ventanas. Si nos queda tiempecito vamos a modelar esta parte de los faroles del automóvil, obviamente diciendo que por razones de tiempo vamos nada más a hacer la parte translúcida de los faroles, es decir, no vamos a hacer detalle de adentro, porque solo eso requeriría un tutorial en sí mismo, así que para evitar llevarnos más tiempo, pues vamos a dejarlo ahí, no solamente con la parte translúcida, la parte, digamos, del vidrio del farol. Antes que nada vamos a corregir este pequeño defecto que dejamos acá en este muchacho, en este espejo, lo vamos a hacer B, porque realmente si se dan cuenta, pues el espejo está un poco hacia arriba. Creo que me faltó por aquí este nodo de acá. Y vamos a subirlo solo un poco, de nuevo, nos faltó por acá este muchachón. Y lo vamos a subir solo un poco. ¿Saben qué? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a deseleccionar y vamos a... Vamos a hacer la edición proporcional y vamos a seleccionar aquí a este nene. Y vamos a subir simplemente. Así se van, pues, todos los involucrados en el crimen. Y más o menos por ahí. Ahí, mucho más apegado a la realidad, digámoslo de esa forma. Muy bien, vamos a ver esta parte de acá. Si se dan cuenta, pues, todavía nos falta un poco de modelado aquí arriba. Sobre todo por lo que veíamos en el tutorial pasado. Esta es una... La parte de arriba es... Y veamos la imagen respectiva, que es esta nena de acá. La parte de arriba es solo un poco más estrecha que la parte de abajo. Y aquí está, pues, relativamente bastante más estrecha. Así que vamos a hacer un pequeño trabajo de edición proporcional. Solo un poquito, que quizá vamos a hacer más o menos por aquí un poquito más. Para que abarque, pues, la mayoría de nuestro automóvil. Y ahí, pues, para que sí ya vaya teniendo un poco más la cara, ¿no? Del automóvil. Muy bien. He hecho esto. No voy a insertar en estos momentos, y probablemente no lo haga para nada durante el tutorial, esta imagen. Sino que vamos a estar simplemente saltando de una imagen a otra. Quizá más por la raganería que otra cosa. Así que, las disculpas del caso. Espero no le sea demasiado molesto a los ojos que yo esté haciendo precisamente esto. Si se dan cuenta, esta parte de acá, la parte del farol, es más o menos a esta altura. Exactamente acá. Necesitaríamos, obviamente, incluir un corte aproximadamente a esta altura. Así que vamos a hacer Control-R. Y lo ponemos exactamente donde deseamos que esté. Porque ahora vamos a hacer una selección de caras con este botoncito. Vamos a seleccionar este y este. Y vamos a hacer X para borrar precisamente esas caras. Porque así nos va a quedar un poco más, pues, de espacio. ¿Cómo vamos a lograr? Vamos a cambiar ahora de modo de selección. ¿Cómo vamos a lograr la figura? Pues, simplemente vamos a... ¡Ah! ¡Ups! Momento, 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 momento. Vamos a deshabilitar la edición proporcional antes de hacer un hijo macho. Vamos, que si se pregunta usted qué es un hijo macho, pues, es un grave error. Así de fácil. Se pregunta usted por qué... Vamos, un hijo macho no es precisamente algo de que enorgullecerse. Entendiéndose la definición de macho como, pues, de machista. Vamos a hacer algo más. Sí, de hecho tenemos que... Vamos a empujar esto sobre el eje X. Solo un poquitito para que nos deje, pues, el espacio respectivo. Y vamos a empujar también este para que vaya tomando exactamente la forma de la vía, ¿no? Iba yo a decir el farol, pero me imagino que eso es una blasfemia. Así que vamos a insertar otro corte por acá. Precisamente, pues, para hacer esta curvatura hacia abajo. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es un poquito más estrecho. Así que vamos a empujar este y ahora estos dos un poquito sobre el eje X para que nos quede más o menos esta figura. Y este, pues, lo vamos a empujar sobre el eje Z, al igual que este un poquito, para simular, pues, esta parte de abajo. Muy bien, ahí tenemos ya modelada la parte de la vía. Y no nos queda más que modelar la parte del... ¿Qué es eso? ¿Bomper? Sí, ¿verdad? No, créanme, soy un ignorante bastante redomado en cuestiones de automóviles. Y yo sé que para muchos esto es casi una blasfemia. Así que, pues, las disculpas del caso. Pero sí, yo recuerdo que se llama Bomper. Así que digamos que por el momento lo vamos a seguir llamando Bomper. Vamos, obviamente, a extrusionar sobre el eje Y un poquitico. Y vamos a empezar a darle la curvatura respectiva. Vamos a extrusionar ahora sobre el eje X. Y vamos a empujar un poquitito nada más sobre el eje Y para que vaya tomando, repito, la curvatura respectiva. Extrusionamos del todo sobre el eje X hasta que estos enamorados se den un beso apasionado. Y, por supuesto, vamos a estar ingresando o insertando, perdón, unos cuantos cortes aquí en la parte esta del Bomper. Precisamente, pues, para empezar a simular la curvatura respectiva. Vamos ahora al Shift, clic derecho para seleccionar toda esta línea de nodos. Y vamos a empujar un poquitito. Saben que quizá vamos a hacer de nuevo lo de la edición proporcional. Así que vamos a ver dónde está su corazón. Aquí está. Vamos a activarla. Y, por supuesto, vamos a... Un momento. Vamos a disminuir el radio de acción. No, nos va a afectar también esta parte de arriba. Así que, definitivamente no. Lo deshabilitamos y nos quedamos a patita. Seleccionamos uno. Alt Shift. Y vamos siguiendo el modelado. La línea. Hacemos exactamente lo mismo acá. Vamos a empujar este un poquitito más. Y, por supuesto, vamos a empujar este un poquitistillo más. A ver. Una palabra muy salvadoreña. Poquitistillo. No sabe usted qué significa. Usted no es salvadoreño. Le invitamos atentamente a darse una vuelta para acá. Con las precauciones respectivas. Mejor no digo por qué. Vaya a ser que me cierren el blog. Ok. Ahí estamos. Prácticamente estamos hechos con la parte del bumper. Y vamos ahora a... Andale. Permítanme un segundo. Vamos a seleccionar esto. Y este. Alt M. At last. Para que nos quede, pues, obviamente, una... Algo unido. Ahora vamos a esta... Franja negra. Como se imaginarán, pues, vamos a seleccionar a todos estos nenes. Vamos a hacer Shift-D. Enter. Vamos a empujar solo un poquitito. De hecho, no. No vamos a empujar. Sino que solamente vamos a presionar G. Vamos a mover solo un poco. Y ahora, pues, vamos a empezar a extrusionar. Vamos a ver. Desde acá arriba. Para no... Para no cometer ningún tipo de error. Quizá vamos a empezar a deformar la figura que ya teníamos aquí. O la forma, perdón, que ya teníamos acá. Para irle dando, pues, ya la... La figura que queremos, ¿no? De nuevo, si se dan cuenta, pues, aquí hay una pequeña curva hacia abajo. Así que, pues, afortunadamente, esta curva es precisamente este corte que tenemos acá. Así que, vamos a dedicarnos a esta parte primero. Vamos a extrusionar sobre el eje Y un poquitito. Vamos a empujar de nuevo sobre el eje X. Obviamente, vamos a ingresar un corte. Es más, hagámoslo en estos momentos. Acá. Y empujamos de nuevo sobre el eje Y. Vamos a seleccionar acá. Y vamos a extrusionar hasta que de nuevo los enamorados se den un beso. Y, por supuesto, sí, lo vamos a hacer en estos momentos. Vamos a irnos a la selección por caras. Y vamos a seleccionar las caras que intervienen en estos momentos en nuestra franja no metálica. Y vamos a seleccionar el material negro mate. Y vamos a darle Assign para ya ir distinguiendo una cosa de la otra. Ahora, un detalle importante. Esta parte está separada, pero en la fotografía, como vemos, pues, es una sola cuestión. De nuevo, las disculpas del caso por mi araganería de no querer insertar la fotografía. ¿Qué estamos haciendo? Pues, estamos nada más combinando nodos aquí y este al M at last. Para ya ir teniendo, pues, la figura compacta y unida que necesitamos. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer esta parte, esta pequeña horadación que tiene acá o esta pequeña depresión que tiene acá? Posiblemente lo único que vamos a tener que hacer es más. Ya sé, vamos a extrusionar solamente ese nodito. Y lo vamos a extrusionar de nuevo más o menos por aquí. Ahora vamos a seleccionar estos y vamos a hacer una sola cara. ¿Qué pasó? Ahora sí, eso era el problemita. Estaban separados esos dos. Y, pues, bueno, es un problema cuando eso de las separaciones es un problema. Digo, hasta en la vida real, por supuesto. Eso dice. Ahí tenemos nuestro inicio de depresión. Vamos a insertar un corte. De hecho, lo tendríamos que insertar ahí. Y vamos a extrusionar hacia abajo estos dos niños. Para ir formando de nuevo la depresión esta que tenemos ahí. Vamos a insertar un corte más exactamente ahí. Vamos a subir solo un poquitito. Y vamos a seleccionar estos muchachos para formar una cara. Quizá vamos a seleccionar estos dos. Los vamos a empujar sobre el eje Y. Vamos a seleccionar estos dos. Y ahora vamos a hacer Alt-M at first. Porque nos interesa que se hagan hacia arriba. Y vamos a continuar con nuestra extrusión. Respectiva. Ahí tenemos ya, pues, la depresión que tiene. Vamos a hacerlo un poquito más pronunciada. Vamos a insertar un corte exactamente aquí. Y como se imaginarán, pues, ahora vamos a unir a estos dos. En Sagrado Matrimonio. Estoy al borde de recibir un rayo. Así que si el tutorial se corta, pues, ya saben que es por mi blasfemia. Lo siento. Vamos a extrusionar a este nene sobre el eje X. Digamos ahí. Ahí precisamente para que coincida con este corte. Y vamos a hacer de nuevo estos dos. Alt-M at last. Y ahí va. Ahora, vamos a ver, no hay otro corte hasta mucho más adelante. Así que extrusionamos sobre el X. Perdón. Ahí. Y vamos a sacar. Vamos a, de nuevo, Alt-M at last. Para ir rellenando de una buena vez. Ahora, la depresión finaliza más o menos como por acá. Así que, obviamente, necesitamos extrusionar a todos los implicados en esta cuestión. Así que, vamos a hacerlo inmediatamente. Extrusionamos sobre el eje X. Más o menos por ahí. De hecho, tendría que haber sido por acá. Perdón. Esto es solo para ir uniendo las caras respectivas. Esto lo vamos a hacer un poco más recto. Y ahora, no nos queda más que extrusionar hasta, ¿sí? Hasta acá. Extrusionar en el X hasta, ¡epa! ¡Uy! Cometimos un leve error de cálculo. Así que, elemental, mi querido Watson. Deshacemos con Control-Z. Extrusionamos en el eje X. Hacemos que se besen. Y ahora, momento. ¡Ups! Control-Z, Control-Z. ¡Nos faltó algo! Un nodo. EX, de nuevo. Esto es solamente por... Bien pudimos extrusionarlo después y formar caras, por supuesto. Pero, siendo que podíamos hacer lo anterior, ahí está la herramienta, pues. Hay que utilizarla. Bien. Esto... Está... Este arroz ya casi se coció. Vamos a, por supuesto, hacer que esto coincida con esta parte. Si se dan cuenta, pues, estos materiales están casi totalmente pegados, ¿no? Así que, obviamente, los vamos a hacer coincidir. Y ahí tenemos. Vamos ahora a lo último de este tutorial. Las disculpas. En realidad, no he llevado mucho control del tiempo. Así que, si me paso un poquititititito, van a... Van a disculpar, de verdad, en... Pero es viernes. Así que, digamos que se perdonen, ¿no? Vamos a... Como se imaginarán... No, de hecho, vamos a hacerlo desde acá abajo. Y vamos a hacer Control-R. Vamos a insertar un corte, un Edge Loop. Exactamente acá. Seleccionamos estos dos. Shift-D. Para duplicar, vamos a subir un poquito sobre el eje Z. Y ahora extrusionamos de nuevo. Digamos sobre el eje Z. Z. Caramba. Z. Es un problema cuando la computadora no sabe mucho de la VCD. Ahí. Por supuesto, para seguir la... Digamos, la lógica de la ventana. No vamos, por supuesto, a hacer Merge at Last. Porque no es el mismo material. No tendría lógica. Un corte aquí. Un corte aquí. Como ustedes saben perfectamente, esto es solo para seguir la... La lógica, la dinámica de la figura que tenemos, ¿no? Del marco de la ventana. Precisamente porque es su marco. Una amarga muestra de lo obvio, como diría Garbell. Vamos a subir este un poquito. Y, por supuesto, lo vamos a correr un poco sobre el eje Y. Y vamos a bajarlo. Porque, de hecho, nos quedó demasiado hacia arriba. Vamos a ir a la selección de caras. Estos tres. Y, de hecho, vamos a crear un nuevo material. Vamos a decirle New. No hemos nombrado los materiales. Y eso, que conste, debería ser una costumbre sana. Vidrio. Llamémoslo un poco menos... Un poco más fino y pongámosle cristal. Y ahora, lo único que tenemos que hacer, por supuesto, lo vamos a dejar como color blanco. Simple y sencillamente vamos a hacer Transparency. Y vamos a poner el alfa en un punto... Punto uno, tal vez. Si se dan cuenta, pues tiene un poco de sentido. Y lo vamos a asignar a este material que acabamos de crear. A estas caras que acabamos de crear, perdón. Hecho esto, vamos a ingresar un corte acá. Y vamos a seleccionar estos dos. Estos dos. Ups, me equivoqué. Decía, estos dos. Y vamos a hacer una cara para hacer exactamente eso que ya no se ve. Y ahora vamos a, de nuevo, aquí, Shift-D, perdón, para duplicar. Subimos solo un poquitito. Y, obviamente, pues este nudo lo vamos a hacer más pequeño. Lo vamos a correr sobre el eje Y, ambos, a decir verdad. Y ahora, por supuesto, extrusionamos sobre el eje Z. En estos momentos nos va a quedar, por supuesto, algo demasiado lineal. Simplemente, pues vamos a tener que ir disminuyendo, disminuyendo. Más o menos, más o menos, por ahí. Y luego no nos queda más que insertar cortes. Control-R. Uno por aquí. Y subimos, 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 y subimos. Quizá, este lo vamos a hacer hacia acá. Quizá vamos a insertar otro aquí en medio. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y finalmente, uno más o menos por acá. Y ahí tenemos, solamente nos falta exactamente esto. Darle, pues el empuje sobre el eje X que necesita. Para llegar hacia el marco. Y, de hecho, vamos a deseleccionar estos de acá. Y vamos a empujar estos un poquito. Vamos a hacerlo desde arriba para tener una perspectiva más amplia de qué es lo que estamos haciendo. Ups. Ahí. Acá. Ahora este. Y... Este, finalmente. Creo que realmente nos hacía falta empujarlo bastantito. Así que vamos a hacer lo mismo con este nene. Y con este también. Vamos a hacer un poco nada más con este. Y por ahí vamos, ¿no? Vamos a empujar un poquito más para que tenga consistencia. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Damas y caballeros. Vamos a tomarnos unos minutos más para hacer este. Porque definitivamente. Porque definitivamente, pues, tenemos que modelarlo. Tenemos que hacerlo. Shift D. Poquitito hacia arriba. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Extrusionamos. E. Z. A base de cortes. A base de cortes. Control R para insertar el edge loop. Ahí. Otro más. Aquí. Porque si se dan cuenta, pues, obviamente tiene que seguir la dirección del marco. Otro más. Otro más. Por acá. Uno más. Por acá. Y con eso basta. Siendo que no vamos a unirlo, no hace falta que coincidan todos los cortes que tienen. Bueno. Ahora. Seleccionamos. Seleccionamos el material. Le damos assign. Para que se seleccione. O para que se le asigne este material de cristal. Solamente vamos a terminar renombrando estos muchachos. Negro mate. Este todavía no lo vamos a nombrar. Porque de hecho este es el color de nuestro automóvil en este momento. Por supuesto lo vamos a tratar de hacer lo más apegado a la fotografía. Vamos a salvar. Control S. Que es esta de acá. Azul. Oscuro. Azul plateado. Y bien. Damas y caballeros. Damos por finalizado esta parte 6 de este tutorial. Vamos. Ya solo nos van quedando los faroles y las llantas. Y el texturizado. Espero en el siguiente. Abarcar las dos cosas. Tanto las llantas como los faroles. Para ya solo quedarnos con el texturizado finalmente. Por ahí un amigo en YouTube. Saúl. Y una serie de números. Perdón. No recuerdo en este momento. Cuáles son esos números. Nos sugería hacerlo con PopRay. De hecho vamos a texturizarlo primero solamente con los materiales de Blender. Y luego en otro tutorial ya fuera de esta serie que tenemos acá. Vamos a hacerlo con PopRay. Porque primero hay que explicar cómo se instala PopRay. Así que llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por darle seguimiento a estos tutoriales. Nos vemos. Espero yo la próxima semana. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por ver.